Música El mercado público fue entregado a una concesión en el año 2002, estamos en el año 2015, es decir, que llevamos 13 años sin mercado público en la ciudad. En el 2009 estuvo la obra concluida, el distrito fue condenado mediante un laudo arbitral y perdió más de 10 mil millones de pesos, perdió tres predios. A nuestro juicio esta fue una entrega ilegal a un particular, no se debió haber entregado bienes de uso público que prestan un servicio fundamental como la venta de víveres y alimentos de primera necesidad a particulares, pero así fue. Y de ese tiempo acá la situación fue empeorando, no teníamos un buen mercado pero lo que terminamos teniendo fue mucho peor y la ciudad más antigua de Colombia y Sudamérica terminó. Si no, sin mercado público y con un área aledaña al centro histórico de la ciudad absolutamente deteriorada en términos de tejido urbano y de tejido social. ¿Más complicada la situación de aquí de salubridad, de los alimentos graves? Por supuesto, las pruebas que hicimos nosotros dramatológicas indican que, bueno, ustedes ven la cantidad elevada de moscas que hay en este punto del mercado, indican que no son muchos de ellos aptos para el consumo humano. Bueno, tomar una decisión de una emergencia sanitaria y cerrar el mercado tenía unas consecuencias severas en materia laboral, por eso pusimos toda la energía en esta acción popular. Si no, nos hubiera tocado tomar medidas, seguramente no iban a ser las más populares, pero teníamos que garantizar la salubridad pública porque aquí lo que está en cuestión es la salud de los amarios. Aquí se expende buena parte del pescado, de la carne, de los quesos y de los alimentos, de las frutas y verduras que consumimos en la ciudad de Santa Marta. Bien porque se compra aquí o bien porque desde aquí se distribuye distintas expendios y tiendas de las ciudades de Santa Marta. ¿Cómo se va a manejar la adjudicación de puestas? Bueno, el fallo nos da una orden, adelantar un censo, con base en ese censo y la revisión histórica que tenemos que hacer. Y algunos otros que ya existieran, tenemos que priorizar a aquellas personas que estuvieron inicialmente en la plaza de mercado, que es lo que me parece justo, o que son vendedores que tienen mucha tradición en este punto de la ciudad. Eso es lo primero. Lo segundo es concertar con las empresas de servicios públicos, porque obviamente el edificio ya construido no tiene ni servicios ni de acueducto y alcantarillado, ni de energía, pero hay que activarlos. Por eso espero que las dos empresas que además han sido vinculadas a la actuación de la acción popular, respondan prontamente y no se vayan a escudar en argumentos de ningún orden. De ningún orden, repito, para poder cumplir con este fallo judicial. ¿Usted en nombre del Estado está ofreciendo disculpas a toda Santa Marta? Sí. ¿Cerca de cuántos vendedores van a ser correguladores? Sí, hemos pedido disculpas por esta vergüenza. Pasaron antes que la nuestra tres gobiernos y se entregó la plaza de mercado a un particular y nunca se le devolvió a los amarios lo que era un espacio que seguramente no era el más ideal, ni mejorado, ni peor. Se cerró la plaza de mercado y los ciudadanos pagan sus impuestos y confían en sus autoridades, esperan que los gobiernos actúen en defensa de sus intereses. Las excusas tienen que ver con eso, porque aunque no nos compromete a nosotros, porque nosotros nos pusimos en la tarea y en la actuación administrativa para terminar esta concesión. Y luego en la acción popular, pues tenemos que quedarlos como Estado, porque los ciudadanos esperamos recuperen la credibilidad en el Estado que los abandonó a su suerte aquí. Y es evidente, es una vergüenza la situación que tenemos los amarios y esto se tiene que mejorar prontamente. Aquí en los censos tradicionalmente se han identificado un promedio entre 800 y 900 o 1000 vendedores, bien que estaban en la plaza o en los alrededores. Esto ha crecido y crece por épocas, sobre todo en temporadas. Hay personas que doblan el tamaño de los negocios, en fin, y los contraen en épocas en que bajan la demanda. Pero lo cierto es que aquí tenemos que actuar buscando garantizar el derecho al trabajo de los que ya tenían establecida su actividad comercial aquí, como también hacerlo en el marco de la mayor transparencia. Porque obviamente esperamos que la mayoría de las personas sean conscientes que la distribución de los espacios tiene que hacerse de forma justa y equitativa. ¿Cierto? Y no facilitar o privilegiar intereses de algunos que tengan varios negocios o cosas por el estilo. ¿Alcalde acerca de Juan? ¿Un ejercicio de dignidad para los usuarios? Sí, esto básicamente lo que estamos buscando es recuperar también la dignidad que deben tener los consumidores al momento de ir a comprar sus productos. Aquí, ¿qué posibilidad tenía el Estado de hacer control de pesa, medida y calidad de los alimentos cuando estamos en una situación de irregularidad, casi que de ilegalidad porque estamos ocupando el espacio público? Y ahora con esto buscamos también devolver a los amarillos el derecho que tienen a comprar en condiciones dignas, ¿cierto? En condiciones dignas. Y esto, confiamos también, sirva para la renovación futura que tiene que tener esta parte del centro extendido de la ciudad de Santa Marta, porque recordemos que estamos de vecinos del centro histórico, esto es parte del centro extendido. ¿Cuánto tiempo estarían los vendedores? En tres días deben entregarnos los predios y nosotros debemos estar activando, posterior a esos tres días de recepción de los predios, el censo. Confiamos en que ese proceso no demore más de diez días, o sea que estaríamos hablando de trece días. Y luego vendría, con alguna instancia, con participación de las mismas personas que están ubicadas aquí, algún tipo de concertación para luego, mediante seguramente sorteos, iniciar el proceso de adjudicación o simplemente teniendo en cuenta antigüedad. Vamos a ver qué criterios son los que vamos a mezclar para actuar siempre con justicia. Lo que va a demorar que este mercado se habilite prontamente el edificio ya construido es que la empresa electrificadora del Caribe, Electricaribe, y la empresa de servicios públicos, la productividad plantariana de la ciudad, Metro Agua, habiliten los servicios, que obviamente el distrito concurrirá con el pago de la factura, a prorata de quienes entren a los locales que deberán seguramente entregar algún tipo de arriendo, que será módico, pero que debe permitir el pago de los servicios que se van a prestar aquí. Bueno, nosotros vamos a hacer movimientos de carácter presupuestal y de tipo administrativo. Por ahora el mercado público no se va a entregar a ningún particular. Lo vamos a administrar directamente desde la alcaldía y muy probablemente hagamos un movimiento administrativo en ESPA para que sea ESPA la que defina la gerencia del mercado y la administración de toda la operación. Alcalde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!